Soy el de Sau y este es un mensaje para Nate y Gentile, ya que ya han pasado unos días y aún no ha recibido su ordenador Miquel Serrano. Yo, como sabéis, antes me dedicaba a lo que era el mundo de secuestrar a la gente, de hacer juegos, los ataba aquí a una tubería o algo así. Es decir, yo aprendí mucho sobre psicología humana, aprendí también sobre mecánica, electrónica y de cómo, pues, en sitios así extraños, hacer todo tipo de trampas para mis películas, ¿no? Entonces, como yo soy amigo de Miquel Serrano, ya han pasado unos días que Nate y Gentile ni siquiera le ha contestado al mensaje pidiéndole un ordenador, que tampoco hace falta que sea el ordenador que le pidió, de 4 o 5 mil euros, con uno que tengan ellos por ahí tirado, el Nate y Gentile, que seguro que en un cajón tiene una placa base sin importancia, luego puede tener seguramente una caja antigua de un Pentium, en fin, cosas que seguramente ellos tienen allí de sobra, que yo en eso, de esas cosas entiendo, que yo he estado en grandes almacenes y grandes sitios. Entonces, mira, ya he puesto en marcha aquí para que, para probar mi próxima víctima, ¿no? Bueno, me salgo de aquí porque no se oiría y le digo a Nate y Gentile, ¿ves? Toda esta maquinaria a la que enciendo yo cuando quería hacer mis películas, ¿no? Eso le quería enseñar a Nate y Gentile, que, que, pongo aquí, que hay menos ruido ya, que, en fin, que te lo ha pedido, Miquel Sano, te lo ha pedido amablemente, de una forma educada, ¿no? Como buen, buen streamer low cost que es. Entonces, ya, como no está recibiendo ninguna respuesta, ya el próximo en pedirte ordenador sería yo. Es decir, ya estaríamos hablando de palabras mayores, porque, como sabes, pues, yo sé de, como he dicho antes, de mecánica, de todo tipo de cosas, y yo, pues, podría en un momento dado ir allí a lo que es la nave industrial que vosotros tenéis y, de repente, pues, a lo mejor apareces por la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana o a las 7 cuando vayas a trabajar y a ese estudio que te has montado nuevo, de 100.000 euros o 200.000, por lo mejor abres la puerta, ¿no? Como esta de aquí, la abres y, de repente, no hay nada. Es decir, ¡ay! Y estoy yo sentado con mi triciclo. Y me verás ahí con mi triciclo y tú preguntarás, ¡ay! Este no era mi estudio antes, aquí no estaba lo mío. Y yo te diría, ¡sí! Estaba. ¡Ay! Y ya no está. Y dirás, ¡no! Se ve que ya no. ¿Por qué? ¿Por el incidente de Miquel Serrano? ¿Ves? Y tú, ¡ay! Pero si es que ese es un youtuber que prácticamente no lo ve nadie. ¡Madre mía! ¿Cómo voy a darle yo algo? Yo, ¡ay! Es que, claro, ahora es lo que hay. Y lo que había aquí en la sala, todas estas cámaras, eso no lo voy a recuperar. Dirás, y yo diré, ¡no! Ya no. O sea, antes habían cosas aquí, ¿no? En esta sala. Pues ahora ya no hay nada. ¿Ves? Porque como yo sé entrar en sitios por la noche, túneles, sé hacer todo tipo de cosas por la mecánica bárbara que aprendí, pues ahí a lo mejor ya no hay nada. Todo por no darle un ordenador a una persona que prácticamente no tiene dentadura, como Miquel Serrano, efectivamente, no es famoso, ni conocido, ni nada. Pero, hombre, también hay que apoyar a la cantera. No, digamos, darle un ordenador como el de AuronPlay, pero, hombre, una caja o algo que haya. Porque si no, ya digo que ya iré yo. Iré yo a la tienda directamente y ya lo cogeré yo. Ya lo cogeré yo. No sería la primera vez esto, ¿no? Yo ya esta técnica de conseguir cosas ya la empleé con Higernet, que es una empresa de hosting y servidores, ¿no? A través de estas técnicas, pues ya estoy recibiendo servicios y su apoyo para el canal de Miquel Serrano. Así que la primera vez no sería. Así que esperamos tu respuesta simpática a este vídeo. Nate y gentile, que tienes que hacer honor a tu apellido. Nate y gentile, y ser gentil, hombre. Hay que ser un poco gentil con la gente. Y ahora que me he retirado del mundo de las películas y todo eso, pero estaría bien. Un mínimo, un mínimo, se le pide, de caridad y un mínimo de saber estar con aquellos streamers low cost, pequeños. Es que luego vendrán todos. Si luego te van todos los otros youtubers a pedirte ordenadores, ya voy yo. Me lo dices a mí, ¿vale? Ya hablaré yo con ellos. ¿No veis que Miquel Serrano lleva 15 años en las redes sociales? Madre mía. Por un ordenador que le pida. Si van todos, yo ya me apañaría de ellos. No te preocupes. No irían todos. Ya voy yo. Nada, saludarte desde aquí. Nate y gentile. Y esperamos tu ordenador o tu respuesta o lo que sea. A sus pies. Siempre a sus pies. Nate y gentile. Y suscribíos, hombre, al canal de Miquel Serrano, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!